El niño de esta, 17 años, celebra hoy Alexandra. El niño de esta, 17 años. El niño de esta, 17 años. ¿Qué crees de estos 17 años? 17. Wish I had a happy birthday. Mi amor, te deseo lo mejor del mundo, sobre todo que Dios te bendiga. Y siga poseyéndote para toda la vida. Te amo. Muchísimas gracias. What's up, what's up, a dog. Happy 17th birthday. You're getting old. And I'm glad you're not 18 yet, because then you're going to leave me, all alone, with my parents. And now it's going to suck. I love you. I love you. ¿Y qué fue lo que pidió nuestra hija para el cumpleaños? Un carro. Un celular. Fueron unas cosas grandes que me dejaron tan y tan impactadas que ya no me acuerdo. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Y ahora dónde estamos? Sí. Pidió venir para la Tijuana a comer, ¿ok? Y ahí está. ¿Qué están viendo? I don't know. Let's go eat. Carolina Lau. ¿Qué es? Colombia. ¡Colombia! 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm, quesadilla, quesadilla! Paella, paella ¿Qué es esa? Ana Cristina ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Por tercera vez, tumba el refresco está. Está viejita ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está viejita, la viejita ¡Oh, Dios mío! No, pero no fuera su padre ya No, había algo ahí Ese sigue saliendo ¿Y cómo yo prendo la bombilla de esto? ¿Alguien sabe? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Párate algo ahí! ¡Párate algo ahí para comer! ¡Están los tortones! ¡No, Dios mío! ¡Están los tortones! Chacha ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¡Itá siente la mi vida! ¡És hésped! ¡Unta cumpleaños! ¡There es tu cumpleaños! mi deseo mi deseo si te preocupes mi deseo mi deseo cuéntame Cuidado para mí. Sorry. Alright, American Idol. ¡Vete allí, Visi! ¡Vete allá al lado, Ian! Be careful with the spell. ¡Amen, leave the one on my feet! Be careful, people. ¡Ales, vete allí! ¿Vale? A picture. I don't think she knows how to take a picture. No. Oh. ¡Ah! ¡Happy birthday! ¡Way, wait, wait! I want to take one. No, no. No, no, no. No, 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 no. I'm wishing you... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.